Mi buen amor Pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer Tú no cambiarás, no me vas a convencer De que ahora sí, todo va a estar bien ¿Hasta cuándo? Seguirás pensando ¿Qué puedes jugar a pedir sin nada más? Pues ahora no estaré esperando Mi buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué va a venir a buscarme una vez más? No me pidas que te veo la última noche Mi buen amor Vájate para mí, para mí Alejate para luego y fingí que te quieras Como si nada, 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 sin que te quieras Después de todo lo que tuve que pasar Las terapias, los amores, de mentira, más mentiras Y ahora tienes que irte a tu amiga Pues amigo, dime como por eso que siento Mi buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué va a venir a buscarme una vez más? No me pidas que te veo la última noche Mi buen amor No parece salir para ti Alegarte para luego y seguir que te quiera Como si nada, nada, nada yo sin que era Mi buen amor